En Colombia, el sector empresarial ha emprendido un viaje inspirador que nos sumerge en un mundo de acciones sostenibles, convertidas en un poderoso motor para mejorar las condiciones ambientales de nuestro país. Es por eso que desde hace 40 años en la CAEM hemos trabajado como una extensión de la Cámara de Comercio de Bogotá, que transfiere conocimientos y experiencia a todos los rincones del país y del exterior en materia de gestión ambiental. A través de nuestro programa Hojas Verdes, un programa de movilización ciudadana y empresarial, estamos trabajando en recuperar la biodiversidad, promover la reducción de la deforestación, capturar gases de efecto invernadero a través de árboles nativos, conmemorar la vida y generar espacios de disfrute para los ciudadanos. Para el Aeropuerto El Dorado, la sostenibilidad es un eje transversal a su operación. Es por eso que encontramos en CAEM un aliado perfecto para implementar un proyecto como la instauración de un bosque empresarial en el Parque Metropolitano Canoas, donde hemos logrado, con biodiversidad, aumentar la siembra de árboles que protegen el ecosistema en la cuenca medio del río de Bogotá. En este camino hemos acompañado a empresas de todos los tamaños, guiándolas hacia la sostenibilidad, introduciendo tecnologías limpias, promoviendo la eficiencia energética y la economía circular, compensando las emisiones de carbono y avanzando hacia un mejor futuro. Al estar en Cámara de Comercio, logramos entrar a las rutas de formalización y fortalecimiento empresarial. Cuando llegamos a hacer BIC, nos dieron una ruta de capacitaciones y conocimos a la Corporación CAEM. Como nuestras empresas, por ser del sector confección, genera unos residuos. Allí fue donde dijimos, bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Cómo podemos volverlos ambientalmente sostenibles? Y ahí CAEM fue cuando ingresó. Con todo su conocimiento, los expertos que nos traen en cada capacitación nos van guiando y dando una visión de cómo podemos aportar al mejoramiento del medio ambiente. Ellos también nos orientaron hacia los objetivos de desarrollo sostenible que empezamos nosotros también a implementar dentro de nuestra empresa. Es así como nuestro legado de sostenibilidad ha trascendido en la región. Contamos con un equipo profesional que ha acompañado y apoyado a los empresarios, forjando alianzas sólidas y logrando un impacto significativo en las comunidades. A través del convenio implementado con la Gobernación de Cundinamarca y la CAEM, nosotros, profesionales cundinamarqueses, como extensionistas, mostramos que ser ambientalmente sostenible es posible en las empresas de Cundinamarca a través de pequeñas fases, como diagnóstico, la implementación de pequeñas acciones, cambiando la mentalidad y la infraestructura, en donde a través de muy poca inversión de recursos, logramos grandes cosas para el ambiente. Hoy logramos certificarlas a las empresas grandes y pequeñas de nuestros territorios como empresas responsables en el ambiente. Sigamos trabajando juntos por un país más competitivo y sostenible para el bienestar de todos. Corporación Ambiental Empresarial CAEM, una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá. 40 años construyendo sostenibilidad.